¡Pues jodad! No, pero no me voy a ir de... voy a apagar la play, no. Yo solo me voy a estar montado en Kuruma y no voy a hacer nada. Es que ahora vuelvo, tío. Vale, vale, venga. Venga. Dios, tío. Venga, vamos a la lancha. ¿Qué lo marco? ¿Quién conduce? Ya lo tienes. Tú... Yo no. Ah, no, Willy. Willy, Willy. Mira, Willy. Qué feo es el Willy, chaval. Vamos a la lancha, que tenemos que ir al barco. Tenemos que ir al yate. Me parece. Willy, frena el chaco un momento. Willy, frena el chaco, Willy. Va. No, no ha pasado nada. Ahí va. Ahí va. Ahí va, chaval. Estamos haciendo la salta a los laboratorios humanos. Ah. La salta al laboratorio. Ahí va, que te comes el salpicadero, Willy. Sí. Vamos a por el PEM. Para dejarle sin electricidad. Es que sacaste el carnet del GTA otra vez, Willy. Sí. Pues ya te digo, pero es que no es que estoy jugando al Batman que le bajan el Batmóvil. Sí. Entonces se conduce como el... Vamos. Bueno, no sé si es bien. No sé. Ya verás cuando lo ponga a dos. Lo pongo, lo estás haciendo con los botones. Ahí va. A dos ruedas. No. Sí. Bueno, no. Estamos un kilómetro Willy, se te escuchan mazo debajo a ti ¿A mí? Sí Sí, pero eso es porque se tendrá que ir a los ajustes del micro y subir el volumen Claro Del micro a tope Muy bien conducido Willy Bueno, eso no es nada para mí Sí, es que es Willy Vamos Eh, impacto, ¿tú sabes que el Willy vive con un niño rata? Sí Vale, vale Ala, 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 ala el Luisete chaval Ala el Luisete No pasa nada Claro, pero porque ya no pienso que le vayas a dar para atrás Eh, eh... Eh, eh... voy voy espera 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 no te muevas no te puedas nervioso tú espérate que nos sentemos espérate que nos sentemos al triángulo venga vamos al buque ahí las paredes para que vamos a fallar Para avisarles, coño. ¡Yuhuu! 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 Pues para avisarles habíamos venido a las 12 de la mañana, no por la noche. Y ya por lo menos nos habíamos tomado unas cañas luego o algo. Así de mediodía. Claro, así de mediodía. ¿Qué pasa? Pero hacemos el kilómetro que venían. Pero ven que duermo yo por las noches. Tengo que estar aquí conduciendo la barca esta. Con el reuma que tenemos. Con la humedad que hay aquí en el agua. Bueno, ¿qué pasa? El barco cada vez está parado. Por eso parece. Le voy a mandar una vengada para que se pare, venga. Le está avisado, pues entonces están diciendo que no. ¡Corre, corre! Obvio viene. Están diciendo que cabrón. ¡Ve a tirar una vengada dentro del barco, venga! El también. Estos ya cada vez se cortan menos. Ya es que te avisas todo. ¡Ya! No llega todavía. ¡Qué guapo el portaaviones! Nunca lo había visto yo. ¿El qué? Mira el casa, mira el casa. ¿Lo habéis visto como despega? Claro, el Hidra. Mira mira cómo es. Después de esta misión te puedes comprar el Hidra. ¡Amigo! Claro. Después de esta misión te puedes comprar el Hidra. ¡Qué cabrón! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Yo me tiro, que estoy muy loco, eh. ¿Qué haces? Yo me tiro, que estoy muy loco, eh. Yo me tiro también, que estoy muy loco. Sale para atrás, amo. No, no, no. Ahora sí. Hijo de puta, me había dejado la barca ahí en todo el medio. Ay, que no veo nada aquí. ¿Por aquí arriba o qué? ¿Por aquí arriba o qué? A ver. O por aquí, por aquí. ¡La máscara, la máscara! ¡La máscara! Ya la tengo puesta, no me fue de piloto. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí, aquí arriba, aquí arriba! Yo creo que vamos con el culo, ¿no? ¿Pero es lo que he dicho? No. ¡Está tan guapo, tío! Por dentro. ¡Está que le gaga! ¡Tío, chaval! No importa. ¿Te vas con el culo? No importa. Yo no sé si como si todos derrotan. Estará lejos. No sé. No puedo verlo. Tú lo que tienes que ver es nuestro directo que está quedando de puta madre. A ver, queremos la cabeza de uno, pero no la asoman, cabrón. ¡Vamos, Luisete, que te veo! ¡Vamos, Luisete, que te veo! Ya me ha sido una forma más fácil de robar en casa. El editor de Rockstar. Lo coge, baja a la playa y ha tomado por uno. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que me he puesto todo valiente! Claro, por eso, ocultaros que han venido un montón. ¿Pero van a explotar los misiles? ¿Tenéis esos misiles por qué van para adelante solos? ¿Por qué le ves para ahí van para adelante? ¡Pontáos en unos ruedines! Jajaja ¿Y esto explota? Suponemos que no, pero si no... ¡Ahí va! Pues hay que subir por aquí arriba, ¿no? Hay que subir por este lado. No, pero aquí se puede utilizar un submarino hundido Mira, por aquí Willy ¿No sabes que en el GTA individual hay un submarino hundido? No Ahora mismo tengo... A ver si tengo que poner un día una foto de... Joder, no puedo pasar, cabrones No hay nadie, ¿no? Unos vehiculeros, salimos disparando y no hay video Vale, vale, es por aquí, es por aquí Hay que subir las escaleras por aquí ¿Por dónde? ¿Por qué me distraéis? Por aquí, por aquí A ver si yo creo que la ponía atrás Y por aquí arriba ¿Por dónde vais? ¿Qué le he dicho, tío? ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¿Qué hacemos impacto aquí tú y yo los dos, tío? Quizá impacto Sí, tío Está más aburrido Queda por aquí, hombre Oh Oh Cuidado 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 ¿Qué pasa, qué pasa, tío? Me está metiendo un miedo, tío Tengo un camión más grande de GTA Uy, con dos huevos, tío Salió Como yo soy, no hay nadie ¿Roba Lidra? Yo voy a poner Lidra Que me voy a poner nunca, tío Vale, yo a por otro Venga, vamos Sí, yo también Ah, vamos Y a cada uno Vamos, máquina No, yo Yo hay que pillar No es un hidra, eh El Willy El Willy lleva el hidra El Willy lleva el hidra Oh, hay un montón de cazas Hay un montón de cazas, chavales Vienen un montón de cazas, eh Sí, sí, yo voy a robar otro Voy a ver si puedo coger otro Vienen, que vienen Que vienen Que van a por el Willy Que van a por el Willy directo Van a por el Willy directo Voy a por ellos Hola, chaval Y me hundo en el agua, chaval No me jodas Me he muerto, tú Me he muerto, tío Es que yo Es que yo me he salido de De cazas No, bueno No me he muerto Pero estoy en el agua aquí Sin sentido, ¿sabes? Pero, pues voy a ayudar al Willy Vamos, monta, coño Bueno, qué liada Qué liada ¿Quién me dio una guerra? Ay, guau Qué buena esa, chaval Qué liada Aquí en medio En el puto En medio océano ¿Dónde está el portaaviones? ¿Dónde está el portaaviones? Está muy alto ¿Está muy alto, Willy? No, no Estoy muy abajo Tú no veas Las olas que hay aquí, ¿eh? ¿Dónde está el portaaviones? Madre mía, chaval El portaaviones Se está a tomar por culo Porque es más lento No, Willy No Qué putada, chaval Pero está Venga, chavales Adiós No, yo no Venga, luego si se nos vemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, hasta luego Que si te va ya No, yo me quedo un rato más Vamos a hacer esto Para contar